El pasado martes la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley a 458 de derogación de los artículos 137, homicidio culposo con medio de transporte y 205, daño a la salud o integridad física por mala práctica de la Ley 1005 del Código del Sistema Penal, en medio del pedido de la oposición de abrogar toda la normativa, pedido al que se sumó la Central Obrera Boliviana, que determinó un paro de 24 horas para este miércoles y una movilización popular para el jueves. Es que el señor Midma pretende mantener un conflicto y ha superado solamente por mantener un interés político electoral ampliando acciones o intentando ampliar acciones a lo largo del país. Las recientes declaraciones del señor Midma nos demuestran lamentablemente que existe más un interés de alinearse con la oposición política de derecha en nuestro país antes que defender los verdaderos intereses de los trabajadores al que representa la Central Obrera Boliviana. Además se ha conocido de la conformación del Comité Nacional de Defensa de la Democracia para que vigile las garantías de los derechos humanos, sumándose al pedido de abrogación del Código Penal, conformado por la Universidad Mayor de San Andrés, la Central Obrera Boliviana, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, entre otras instituciones. Esta creación última de una instancia colegiada supuestamente de representación laboral no tiene otra fidelidad que representar, actuar, buscar objetivos políticos electorales abandonando la representación de los intereses de los trabajadores en todo el país.